No habrá distancia entre los dos Al viento volaré en mi voz Con mis deseos a tu alma Llegaré ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Yo sé que no hay no felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad I wish for the joy Feliz Navidad No wonder them are so Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Yo sé que no hay no felicidad Feliz Navidad Aplausos Gracias.